Hola a todos. El otro día me pasó algo curioso que quiero compartir con todos vosotros. La verdad es que en ningún momento tenía intención de hacer un vídeo al respecto, pero al final sucedió algo que me obliga a dar mi versión de todo este asunto. Todo esto empieza a raíz de unos comentarios en uno de mis vídeos. Aquí tenéis los dos comentarios que me dejó Nancy Rozo en uno de mis vídeos de YouTube. En el primero me escribe, señor, si usted cosecha maíz y cuando lo vas a vender pide que se lo paguen con maíz o lo más justo es que se lo paguen con pesos. Yo le contesté, el maíz es un producto de primera necesidad y hay una gran demanda, por lo cual tiene un valor y es fácil monetizar. Si usted decide comercializar sus mocos dentro de un bote de cristal muy bonito, ¿quién se lo va a comprar? ¿Va a generar demanda? Yo creo que no. El R.Coin se parece más a algo que no quiere nadie a algo que todos pagarían por él. La gente que pagó por él lo hizo convencidos de las promesas que gente como ustedes les hicieron. Les engañaron y ahora está pasando lo que tenía que pasar. Evidentemente no se puede comparar el maíz con el R.Coin porque no tiene nada que ver. El maíz es una materia prima y tiene muchísima demanda. En cambio el R.Coin ya estamos viendo lo que está pasando, que nadie puede monetizarlo más allá de intercambiarlo con alguien que tenga R.Coin o comprarle algún producto porcentaje R.Coin porcentaje en dinero fiat. Pero de todos modos, más que lo que pueda tener como usabilidad este producto, lo que estamos viendo son un montón de personas que se están aprovechando de esta situación, así como está pasando con OneCoin, para sacar dinero y seguir quitando el dinero a la gente con promesas vacías de una posible monetización, cosa que es absolutamente imposible. Y ya hablaremos de este tema en profundidad. Una vez acabó de hacer este comentario, seguidamente, aún ni siquiera yo no le había contestado, me dejó un recadito. Y me dijo, estás lleno de envidia porque tal vez usted no tiene un proyecto de emprendimiento. Que haya tenido éxito, tiene éxito para ser pesimista y dañar la hoja de vida de las personas que si tienen éxito, usted tiene título de poco sirve y mal intencionado. Estamos en otro caso de estas personas que escriben que se entiende, pero tienes que hacer un esfuerzo para entender lo que dice. En este comentario tan bonito que me dejó esta persona, yo le contesté, Nancy, Nancy, yo ya tenía en mente quién era esta persona. Le digo, yo no tengo proyectos tan buenos como tú, Ardotcoin y Crowd1. Y ya entenderéis por qué saco el nombre de Crowd1. Son grandes proyectos donde uno se hace rico y que tú estás vendiendo. Crowd1 ya se destapó como estafa y se está prohibiendo en todo el mundo. Y Ardotcoin no se lo cree ya nadie. Además de ser una estafa, los dos ni siquiera son tuyos. Por lo tanto, eso de emprendimiento es que estamos en las mismas de siempre. Los multiniveles, a no ser que tú lo hayas creado, en ningún caso son emprendimiento, porque lo que estás haciendo es reproducir lo que han creado otros. Entonces le digo, tú solo eres una rueda de un engranaje que no funciona. Por cierto, tengo una sorpresa para ti. Tengo que buscar el chat de Telegram donde hace meses me vendiste Ardotcoin y Crowd1. Eso sí que estuvo bueno. A ver si lo encuentro. Saludos y gracias por tu lindo comentario. Ante palabras necias, como dicen, oídos sordos, esta señora o esta señorita entró aquí al canal, me insultó, me dijo que estaba lleno de envidia, que lo único que quiero es destruir a la gente que emprende con grandes proyectos, etcétera, etcétera. Y eso es absolutamente falso. Yo siempre lo he dicho y abogo porque las personas sean honestas y no vendan mentiras o sueños a la gente para quedarse con su dinero o lucrarse a su costa. Y estamos viendo ahora todo lo que está pasando con este asunto del Ardotcoin, que tenemos muchísimas personas con un montón de millones de dólares en Ardotcoin que no pueden hacer nada. Y entonces, ¿qué hacen? Como ahora ya no es tan fácil vender Ardotcoin, han empezado a salir un montón de empresas, estafas que están diciendo que ellos te lo van a monetizar, pero que tienes que esperar 90 días, etcétera, etcétera. Hablaremos de este asunto en profundidad. Estos son los dos comentarios que esta persona me dejó en el canal de YouTube, a lo que yo hice lo siguiente. Vamos a volver unos meses atrás. El 30 de mayo yo entré en uno de los canales de Ardotcoin cuando estaba un poquito viendo cómo funcionaba todo este sistema y Nancy Rozo me escribió un mensaje a raíz de que yo había dicho en el chat que tenía una herencia de 50.000 dólares. No sólo ella, sino muchísimas personas me abrieron un privado. Pero la forma en la cual ella me escribió me llamó mucho la atención. Me dijo, hola, buenos días, ¿cómo estás? Te escribo porque vi que en el grupo de Ardotcoin que quieres invertir en Ardotcoin. Mira, usted se puede registrar con un líder el que usted escoja de todos los que están ahí y le compras una cantidad. Y si quieres colaborar a otro líder comprando también lo puedes hacer. Hay muchas personas en este momento que por la pandemia estamos sin trabajo y no sería de mucha ayuda que a todos nos comprara. Así se dé a 5.000 dólares a K1, así ayudarías a muchas personas que en este momento estamos necesitando. Yo te puedo vender, tengo bastante y de paso me ayudarías porque estoy sin trabajo. Ya sólo la forma en la cual ella me ha abrió el chat privado ya fue muy como, ostras, qué está pasando aquí, ¿no? Esta persona me está diciendo que no tiene trabajo, que ayudaría un montón, que reparta el dinero, etcétera, etcétera. Y me sorprendió mucho. A lo que yo le contesto, hola Nancy, ella me dice, hola, ¿cómo estás? Yo le digo, bien, pero no tanto como vos. Ella se ríe y me dice, no, yo creo que vos está más bien que yo. Digo, vaya, ¿y eso? ¿Estás mal? Estamos todos en una difícil situación. Me va a costar no reírme mientras leo lo que escribí yo de esta, vamos, con esta ortografía tan infumable. A lo que me dice, así es, por en encierro, sin poder trabajar. Digo, claro, sí, yo también. El coronavirus no ha atacado solamente a Colombia, sino que ha sido algo global. De hecho, algunas personas de Ardotcoin llegaron a acusar a los españoles de haber llevado el coronavirus a Latinoamérica. Pero le digo, pero Dios no dejará que nos falte de nada. Entonces, vos tenés moneda para vender, ¿cómo funciona? Y me dice, sí, yo tengo moneda para vender. ¿Ya hizo registro con algún líder o aún no te ha registrado? Digo, no, estaba viendo cómo hacerlo. Y claro, no sé ni el precio ni lo que voy a recibir. Ella me dice, bueno, el precio se regula con el precio del dólar. Así vale cada fracción. Entonces, usted dice cuánta cantidad en dólares tiene para invertir y se le vende las fracciones. Y se llega a un acuerdo y se le puede dar un poco más por su compra. Mira tú qué generosos que son. Que les compras y ellos te dan un poco más. Hombre, claro, si tienes en la cuenta sólo pagando el paquete ese de inicio, que te daban como 10.000 millones de dólares, pues si te compro 50.000 dólares, la verdad es que ya me puedes dar un poco, no, mucho más que 50.000 dólares. Entonces, directamente ya me manda el link de MLM Matriz 5x3, que es la empresa que está vendiendo todo esto, y me dice, en este link te registra, el registro es muy fácil de hacer. Y yo le digo, claro, es una gran cantidad ahorrada de toda la vida y buscaba un negocio garantizado. Ella me dice, y usted escoge con cuál código de patrocinador quiere hacer el registro. Yo le digo, pero esta moneda entonces tiene que ver con el dólar, la cantidad es muy grande, son como 50.000 dólares aprox. Entonces, hago un reparto como DAE UAT. Yo también estaba fino. Le digo, porque la creo usted que es muy linda y parece un ángel. Y me dice, sí, claro, y ahora que el dólar quedó respaldado en oro, tiene más validez porque ArdoCoin está también respaldado por oro. Fijaos que realmente ella lo que hace es tira de programación neurolingüística y básicamente lo que quiere es decir cosas que nosotros queremos escuchar. Luego yo le digo, ah, sí, ¿y cómo quedaría ese reparto? Porque yo, si tiene necesidad, preferiría darle a usted dinero para ayudarla. Y ella me dice, bueno, eso es decisión suya a qué personas quiere ayudar. Digo, claro, pero ¿qué cantidad recibe usted de lo que yo invierto? Yo le dije, a ver, si tienes necesidad, pide dinero. Pero bueno, podemos pedir ayuda a alguien conocido y en cuanto nos recuperemos, volveremos a salir adelante como todo el mundo. Pero aquí esta persona ya estaba diciendo como que, bueno, pues que es importante ayudar a la gente y que, bueno, pues que hay que repartir, ¿no? Hay que repartir la pasta para que todos ganemos. Yo le digo, para hacerme idea, y me dice, yo te puedo vender bastante, tengo bastante hasta la cantidad que usted tiene para invertir, pero sí me gustaría que me vendas a mí cierta cantidad y puedas ayudar a otras personas también. Igual puedes hacer el registro con mi código y yo le vendo la cantidad que acordemos y con la misma gema le puede comprar a otros líderes también. Si dices que tiene 50 millones para invertir, yo te recibo la mitad y ayudas con la otra mitad a varios líderes. En unos pocos minutos ya ha cambiado de decirme 5.000 dólares para un montón de líderes, es decir, casi 10 personas que vendieran el R.Coin. Y ahora ya me está diciendo que me registre con su código y de entrada a ella le dé la mitad. Ahora ya no está siendo tan generosa con todos sus compañeros y ya se le han empezado a poner los dientes largos.